Hola, les explico rápido, la versión del Kuma ha sido reparada de los siguientes errores. Primero que nada he corregido el editor de avatar, ya que creaba avatares demasiado pesados, para muchos computadores, alentizándolos, en mi caso esta PC es muy potente, por la que no lo había podido notar, por eso hice este sistema más liviano punto en el que he agregado varios enlaces de avatares, bien pues estos enlaces, los he subido yo, pero ustedes podrán subir sus propios avatares, ya que en el botón con el icono de imagen, podrán hallar más de 150 avatares diferentes, los cuales podrán subir seleccionándolos y pinchando al botón del planeta tierra. Una vez seleccionado el avatar que les guste, como les dije, pinchan el botón del planeta tierra, luego buscan el archivo con el nombre que han seleccionado, una vez que lo encuentran le dan en abrir, y esperan, les saldrá un lerero de que dice, espere. Cuando ese letrero se haya ido, ya estará listo, luego bastará con que le pinchen al botón de la estrella, y allí aparecerá el avatar que acaban de subir. Bien pues eso es todo, como ven funciona correctamente, he visto que algunos han tenido errores respecto, a la carga del flash, les recuerdo que deben actualizar a la versión más reciente de flash, desde internet explorer, y su versión de internet explorer debe de ser del 9 a más, eso es todo, también esta versión contiene una carpeta llamada activecuma, es un activados, por si le dale error de que falte un archivo o xc, bien pues en caso de faltarle esto, solo lo ejecutan en modo administrador, y presionan el botón de acuerdo a su windows, luego les generará un archivo bat, este lo ejecutan en modo administrador, y listo, también les he agregado, en el botón con el icono de flash, dos plantillas para que puedan crear sus propios avatares, y también el enlace del micromedia. 8, con serial incluido, más un paquete de imágenes gif, hay dos opciones con paquete de e-gif, o sin paquete de e-gif, eso ya depende de ustedes del como quieran descargarlo. Eso es todo, hasta la próxima.